Radio Alicante, Cadena Ser. Luc, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Mucho gusto estar aquí contigo. Es un placer tenerte aquí después de tantos años. Luc, tú comenzaste a escribir en prensa a finales de los 70. En el diciembre del 79 hasta enero del 84 estuve en los papeles de información. En una época en la que la figura de comentarista musical aquí brillaba por su ausencia. Pues sí, pero lo curioso es que la página que escribía para bien o para mal era la última del periódico, la contraportada. Que ahora lo piensas y parece algo inverosímil. O sea, que la que estaba dedicada a la música estaba en la última página de todas. Esa era la última, ¿no? Hasta que había publicidad entonces la cambiaba. Bueno, tú, ¿cómo comienzas tú a interesarte por el periodismo musical, a interesarte por escribir, tu afición por la música, el entrar en contacto con bandas, cómo es eso? Bueno, yo empecé ya de muy jovencillo, ¿no? A lo mejor como plagiando crítica de discos, ¿no? A lo mejor La Brasa de Santana. Y yo intentaba escribir algo parecido, en veces como jugando a escribir, ¿no? O sea, de música. Y yo, y eso, y mandé un par de, me acuerdo también en una época que hubiera un par de conciertos en Benidorm, que sea por el 76 o el 77, mandé un par de crónicas o cartas a Lisco Express que existía entonces, el periódico musical. Y me lo publicaron, manió un poco, y luego surgió la posibilidad de empezar a escribir en información, que al principio solamente era por un articulito, ¿no? Y como a lo mejor no tenía a nadie más cerca ni más barato, pues empecé yo ahí. Pues yo recuerdo que las bandas, los grupos hablaban de ti porque todos te leían. No había nadie que escribiese sobre los grupos de Alicante y tú lo hacías. ¿Tú recuerdas grupos o bandas de amigos de esa época? Hombre, me acuerdo de casi todo, ¿no? O sea, que tengo bastante memoria y ha pasado ya casi 30 años, pero parece casi que haya pasado cuatro meses, ¿no? Desde, bueno, empezando desde Costa Blanca o Mediterráneo, o de qué concierto que hubo en el 77 en la cárcel de José Antonio, que ahí eso cuando conocía a Costa Blanca, a Mediterráneo, a Geiser, y luego ya empezó toda la hornada de nuevas bandas, ¿no? Desde Garaje, Urgente, Cane Psiquiátrico, Morticia Decrépitor, vamos, un montón de bandas. ¿Hasta qué año estás escribiendo en prensa, en periódico? En periódico, bueno, en la Información, terminé de 1984, y luego estuve escribiendo también, colaboraba en el Canfali de Venir una Temporada, en el diario Hoy de Elche, y luego la verdad es que dejé la prensa para hacer mis fanzines, ¿no? O sea, fotocopias, grapas, y déjalo por los bares, ¿no? Que mucha gente a lo mejor empieza a escribir un fanzine, ¿no? Y su ilusión es terminar una revista de élite, ¿no? Y hice lo contrario, como siempre, a la inversa, ¿no? Dejé los papeles oficiales y me dediqué y volví a la base, ¿no? Para dejar papeles grapados por los bares. Y así bebía gratis. ¿Tú tienes la sensación de que todo aquello sirvió para algo? Bueno, es eso, hay que estar en el presente, ¿no? Y muchas bandas de entonces ahora han vuelto, ¿no? Y no sabes si eran más buenos entonces o ahora, ¿no? Y ahora también son impecables, ¿no? Como el caso de Café Greco, o los tangos, o tango luger, o las plantas a la horca, ¿no? Que hace poco que han vuelto otra vez a las andadas. Y ahora tienen cuarentantos años, pero tiene, o sea, es pura esencia, ¿no? Y a nivel general, en Alicante, la escena musical de banda, es de los mejores momentos que vive Alicante actualmente, ¿no? En cuanto a banda, en cuanto a su calidad. Bueno, ahora ya hemos entrado en una revolución que es internet. Y, bueno, pues la verdad es que, ¿cómo ves tú todo esto, toda esta movida? Bueno, lo que es interesante es porque la banda se autogestionan ellos mismos, ¿no? Son su propio departamento de publicidad, de manager, difunden su música. Y todo, no es falta casi ni discográficas, ¿no? Ellos mismos se dan a conocer y se ponen en contacto unos con otros. Y es como anteo la Interpunt, ¿no? O sea, que cualquiera lo puede hacer. Bueno, dado que no se podía vivir del periodismo musical en aquella época, ¿no? Pues no. No se podía vivir. ¿Tú intentaste de alguna manera entroncar con otras labores dentro de la música? ¿Producir o en esa época? No, como no tengo oído, ¿no? Y no tengo oído, pues digo, más vale que no. Ludo, ¿dónde vives ahora? Ahora en Escombro City, más conocido como venidor para los reiniciados, turistas en general y punioscensivos. Bueno, pero comenzaste viviendo allí, ¿dónde vivías al principio, a finales de los 70? No, siempre hay venidor. Siempre venidor, ¿no? Sí, bueno, pasé una larga temporada aquí en Alicante, ¿no? Que estaba aquí estudiando o haciendo como si estudiase. Y esto pasé aquí cuatro años y luego ya estuve ya en venidor, ya apalancado. Oye, ¿y qué otros periodistas musicales recuerdas de la época? ¿De la tuya o cercana a la tuya? Sí, bueno, de prensa escrita, vamos, realmente en aquellos momentos, así prensa escrita oficial no había más, ¿no? Pero a nivel así de radio, me acuerdo, ¿no? O en Alicante que estaba el faraón, o en Peter Pan, o anteriormente a Ana Parras. Bueno, porque hay gente de aquella generación, ¿no? También es verdad que los grupos se hablaran de ti, como te he dicho antes, ¿no? A veces te llamaban al periódico, te llamaban a casa para que mostrarte lo que estaban haciendo y todo esto. Bueno, sí, luego de mucho tiempo, además como a nivel para conseguir que los bares o los galitos te pasasen información, ¿no? Fue ya casi a última época cuando ya más o menos conseguí, ¿no? Que se pusieran en contacto, por lo menos que sabían que hay un medio para conocer su trabajo, ¿no? Las situaciones que iban a dar, ¿no? Al final ya conseguimos que hubo una especie de comunicación, intercomunicación, ¿no? Pero al principio era yo siempre el que les achuchaba, ¿no? Les incordiaba, ¿no? Para ese tema, ¿no? Bueno, imagino que, claro, conseguir información antes era bastante difícil, ¿no? Ya no estaba tan al alcance como ahora, ¿no? Pero a nivel musical general o... A nivel musical. A nivel musical. Yo siempre lo he visto así. Bueno, yo me acuerdo que la primera crítica que hice era su un disco de Bo Dylan, ¿no? Como uno conseguía el disco, critiqué la portada, ¿no? Y ya está, ¿no? Cuando comenzamos en todo esto, cuando tú comenzaste, ¿pensabas que el rock and roll le iba a dar para tanto? Sí, todavía sorprende, ¿no? Que todavía siga dando y todavía esté ahí, ¿no? Y siempre bajo suelo siempre habrá rock and roll o punk rock, como quieras llamarlo, ¿no? Pero tú pensabas que determinados artistas iban a tener tanta longevidad. Sí, lo que hacía, ¿no? Si ves que a B.B. King está con 80 años encima en el escenario, ¿no? Pero que no pienso en el futuro, ¿no? Sino en el presente, ¿no? Y para mí ya es un milagro estar ahora aquí hablando contigo. ¿Ha crecido mucho el censo de grupos en la provincia de Alicante? Va bastante, ¿no? Además, ahora como es más fácil, digamos, por internet, ¿no? Pues hay mucha... Hay un montón de bandas, ¿no? A lo largo y ancho de toda la provincia, ¿no? Y no solo en Alicante, sino a nivel nacional, ¿no? Incluso hay más grupos que posibilidades, que sí te suelen tocar y todo esto, ¿no? No sé, te digo que las bandas están por un nivel mucho... Ojalá el nivel de las bandas fuera recíproco a nivel de público y de salas o de oregaritos, ¿no? Porque los grupos están muy por encima de lo que hay, ¿no? Pues supongo que poco a poco y algún día, aunque se ha avanzado mucho. ¿Augurios para el futuro? ¿Qué crees tú que va, cómo va a ir la provincia de Alicante? Bueno, pues... Vaya, para hacer la pregunta del millón. Ya vea cómo soy egoísta, mientras pueda un galito ver a un grupo encima de una escena de pochín de personas... Pues a mí qué sé, por mí ese futuro, pero a nivel general, pues... Ni idea y la verdad es que no me importa mucho. ¿Sigue siendo conciertos y todo esto? Sí, no tanto como antes por la edad, ¿no? Y por el lumbago y todo lo que sucede a cierta edad, pero sí, todavía consigo acelerar a un bar. A un bar que otro, ¿no? Sí. ¿Volverás otra vez a escribir en prensa si te lo ofrecieran? No, si es a mejor de, como Jesús Mariñas, o a mejor sí, una cosa así, de cotilleos, de rock and roll. ¿Qué banda destacas ahora mismo? Buena, que te la deja buena. ¿Con qué bandas? Bueno, a nivel nacional hay un grupo de personas que se llama, supongo, Cariño, o en Teneife, Nuclear Baby, o aquí mismo en Alicante, la cripta, ¿no? En Alicante Ciudad, o en la zona de la Marina Alta, la Marina Baisa, están los motocross, los Billy Burrand de Prisplice, los IT Surf, por el sur los retrovisores, las fieras también de Alicante, uno de los superpuestos, que son los antiguos estripadores, que es una banda, digamos, de principios de los 90, que ahora se llaman superpuestos. Hay un montón para elegir y para todos los gustos, ¿no? Y mucha gente jovencilla que está saliendo, ¿no? Aunque para mí un poco pija, aunque sea guitarra eléctrica, aunque va muy hardcore pop, pero bueno, es de cosa de la edad. Lu, tú comenzaste, digamos que te formaste escuchando la radio, ¿no? Porque la música no se llevaba por ahí, era el único vehículo, ¿cómo está eso? No sé, me acuerdo, pero en la época no antes de escribir, cuando llegué a Alicante, ¿no? En el 76, en Radio Alicante cuando comenzaba, el Corazón Noca no era Ana Parra, ¿no? O Trae Mercancías que tenía no hacía ella, era eso, ¿no? O Radio Urshemburgo también, al principio. O sea, la radio siempre ha sido el... Lo malo que habla, por desgracia, no hay tiempo para escuchar la radio, ¿no? Aún se cabellas en el coche, ¿no? No hay tanto tiempo, ¿no? Para escuchar música, por lo menos en mi caso, ¿no? Pero todo parte de la radio, ¿no? Que es lo más inmediato. Y la radio que, bueno, pues con el paso del tiempo hay más emisoras, pero da la sensación de que hay menos rock and roll. Ah, no, sí. Por ejemplo, siempre ha sido como algo, como un espejo, ¿no? Radio 3, ¿no? Y ya ves que lo responsable de las emisoras, como pasa en los medios en general, ¿no? Que requieren números azules, ¿no? No apuestan por lo novedoso, por apoyar a lo nuevo, a la gente joven, ¿no? Aunque tiene que haber sitio para todo, ¿no? A lo mejor una página, a lo mejor en un periódico, a tres cuartos de páginas puedes hablar, si quieres, de Genesis o lo que tú quieras, ¿no? Pero un cuartito o tres líneas, por lo menos, también su espacio, porque todo el mundo tiene que tener su, no sé, su eco, ¿no? Que por eso se llama medio de comunicación, ¿no? Que tienes que comunicar lo que hay a conocer, ¿no? No solamente una cosa en concreto. Si no te hubieses dedicado a escribir, ¿qué habrías hecho? No hubiese sido de dibujante de cómic, ¿no? Porque entre las palabras sobran, ¿no? Hacen a lo mejor una... Tienes que escribir algo para explicar algo, te da mejor veinte líneas, ¿no? Y a lo mejor mal dicho, pero con un dibujo te ahorra muchas palabras, ¿no? Y muchas historias. Ah, y millonarios, claro. Millonarios también, ¿no? Sí. Lu, ha sido un placer tenerte aquí en los micrófonos de la cadena SER. Gracias por haber venido aquí a la emisora y, bueno, pues deseamos que haya, bueno, pues apelo a ese grito de guerra que es larga vida al rock and roll, ¿no? Sí, y muchas gracias de este insecto, la multitud. Gracias, Lu. Gracias, Carlos. Radio Alicante. Milocho de Onda Media. Cadena SER.